El bosque está despierto. El bosque de cordón de Cantillana es único en el mundo y guardañosos secretos. La primera vez que escuché a los humanos decir que mi bosque era esclerófilo, gruñí riendo sin entender lo que decían. Luego, el cururo me explicó que hay muchos tipos de bosque y que este se llama así por su forma de sobrevivir. Viva la sombra del gran Bellotto del Norte, junto al arroyo. La familia de sapos de Cantillana me acompaña tomando agüita por las tardes. Cada noche, un concón medio loco despierta para alimentarse y acerega agrópilas mientras los sapos, grillos y el viento cantan sin preocuparse tanto de la locura del concón. No todos los animales del bosque cantan bien. Las vacas, caballos, perros, gatos y conejos desafinan sin ritmo. Y para colmo, zampan muchas de las especies de mi bosque. Acá vivimos seres únicos en el mundo, todos incluyéndote a ti. Dependemos de los bosques para sobrevivir. Con este bosque vivo, tú y tu familia siempre vivirán mejor. Conócelo, respétalo y cuídalo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!